Buen día mis seguidores de canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén siempre actualizados de toda la información que nosotros en este canal de responsabilidad siempre ponemos. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517, mi teléfono es más 507-6677-7191. Y doy esta información porque nos ven amigos de muchos países del mundo y es importante que nosotros le demos todas las generales. En el día de hoy quiero hablar un tema relacionado al derecho de familia. En la mañana me llama una colega y me pregunta, me hace más que todo una consulta relacionado al proceso de guarda crianza y reglamentación de visitas. Bien, yo como la audiencia que a mí me ve son personas que no son abogados y igual también me ven abogados, vamos a explicar un poco este tema de la guarda crianza y la reglamentación de visitas. Bien, cuando unas parejas se separan, el hombre y la mujer y hay hijos de por medio, se establecen dos procesos que es la guarda crianza, que es la persona con que van a estar los menores viviendo frecuentemente. Esa es la guarda crianza. Pero en ausencia de un fallo, de una sentencia, de una autoridad, y entiéndase por autoridad, un juez de familia, se sobreentiende que cualquiera de los dos ostenta la guarda crianza. Vamos a explicarlo. Quiero hacer esto bien explícito para que no nos enredemos. Una pareja tuvo un hijo, no han ido ante ningún juez para que dirima su problema. Bien, si ese padre agarra a ese niño y se lo lleva para el interior, ojo, están separados las parejas. La mujer agarró por su lado y el hombre agarró por su lado. La mujer es la que está con el niño, que es la que lo está criando, duerme con ella, pero el papá, supongamos que es piloto de la aerolínea copa. El papá viene y le dice a la mamá del niño que va a llevarse al niño a comer y resulta ser que el papá se lleva al niño dos o tres días. La mamá no puede ir ante una autoridad y decir que el padre lo ha secuestrado, porque no hay un juez que haya dicho que el niño debe quedarse con la madre. Entonces, ambos padres tienen el mismo derecho si no hay una autoridad de por medio. Bien, qué pasa cuando una autoridad da un fallo y dice que el menor la custodia le corresponde a la madre. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Un juez dijo que la guarda crianza le corresponde a la madre y que el padre tiene una reglamentación de visita de un fin de semana sí y un fin de semana no. Bien, si el padre agarra al niño y se lo lleva fuera del horario que le estableció un juez, entonces en ese caso la madre sí puede ir ante un juzgado de niñez y adolescencia o ante un juzgado seccional de circuitos y solicitar que el padre lleve al menor inmediatamente toda vez que está quebrantando ha entrado en desacato porque ha incumplido el ordenamiento de un juez. Yo quiero hablar un poco sobre este tema de los padres. A veces en la jurisdicción de familia los niños parecen los adultos y no los propios niños. Ayer me llamaba una cliente y me decía que decía así, que el padre de su hijo le estaba jugando vivo porque le tocaban dos días y él quería tener cuatro días. Miren, yo a ella le llamé la atención y yo le dije, ¿qué problema hay si el padre en estos días, que son días libres para los estudiantes porque es un receso de semana santa, qué mal hay que el padre quiera estar dos días más con su hijo? Lo que pasa es que en el derecho de familia lo que yo he observado, el hombre se fue con otra mujer, caso uno, la mujer se fue con otro hombre. Entonces agarramos los hijos como el botín de guerra. Ahora yo no se lo voy a dejar ver a él para castigarlo porque él hizo y viceversa. Señores que me ven en este canal de responsabilidad social, los hijos son sagrados. Usted no puede dirimir sus problemas de lo que, si usted se metió con una mujer, que la mujer es adúltera, que es infiel, que le gusta estar con varios hombres, usted ya la conocía. Que no sean sus hijos lo que pague de que usted sabía que era una mujer infiel. Igual la mujer, si usted sabe que en el noviazgo su novio es mujeriego, no se puede quedar con una mujer, entonces no le tenga hijos porque usted va a saber que ese hombre no le va a ser fiel. Entonces, cuando cruzamos los límites, entonces pensamos a que pague el menor por la mala decisión que yo tomé como adulto. Los menores tienen, hay derechos universales del niño, y uno de los derechos universales de los niños, tanto niñas como niños, es mantener una pacífica convivencia con sus progenitores. Yo estoy en contra de esos fallos, miren, lo que pasa es que yo les voy a decir algo. Cuando uno litiga en la jurisdicción de familia, uno se da cuenta de muchas cosas. Yo estoy en contra de aquellos jueces que dicen que el padre tiene que ver a los hijos cada 15 días. Señores, la sociedad se está desintegrando. Los valores de la sociedad cada vez quedan pocos. Pero es porque hoy en día no es como la época de mis abuelas. Yo recuerdo que mi abuela prácticamente se conoció con mi abuelo, tenía como 16 años, tuvieron un poco de hijos. Los dos murieron. Pero en la época moderna, usted conoce a una muchacha hoy, a los dos meses que era embarazada, al año ya se separó, entonces el niño queda en el medio de no saber quién es mi papá, quién es mi mamá, porque andan de pelea, la mamá se desentiende, el niño lo cría la abuela. Esa es la sociedad que estamos creando. A todas aquellas personas que me siguen, muchísimas personas, y le doy gracias a todos aquellos que están suscritos, estamos llegando a los 5.000. Si usted tiene un problema con su expareja, que sea usted con él, pero no meta a su hijo en esto. Si el papá de la criatura quiere verlo, usted no le limite el derecho, ojo, escuchen esto, el derecho que tiene el menor, no es el derecho que tiene usted, ni el derecho que tiene, es el derecho del menor, porque el menor necesita crecer con el amor de mamá y papá. Que la mamá no fue la mejor esposa, que el papá no fue el mejor esposo, ese fue el problema de ustedes. El menor tiene que saber que ustedes dos, para bien o para mal, lo crearon. Entonces, volviendo al tema inicial, esta muchacha me dice que el papá del niño le estaba jugando vivo porque quería quedarse dos días más con el menor. No, señores. Yo soy del pensar de que si la madre, ojo, porque también la madre, muchas veces le quitan la guarda de sus hijos, por ser mala madre, no solamente es el padre, porque lo que siempre se ve es que la que tiene la guarda es la madre, hay padres que también tienen la guarda. Si el papá o la mamá quieren ver a sus hijos, déjenle ver a sus hijos. ¿Cuál es el problema? Yo tengo tantos casos de derechos de familia, que a mí me da tristeza. Y a mí me da más tristeza con aquellas abogadas que solamente falta comprarle unos guantes de boxeo para que entren a un tinglado y se den el golpe. El derecho de familia no puede ser así. Estas abogadas están desenfocadas, métanse a derecho penal. El derecho de familia tiene que ser un derecho consensuado, un derecho pacífico. Pero llevan, y a mí me extraña que estas mujeres, que son abogadas, siempre creen en el conflicto. Siempre creen en el conflicto. Tal vez lo crean para ganar más dinero. Yo no comparto ese principio de que el derecho de familia, en el caso de menores, sea conflictivo. No. Porque la razón siempre la tiene que llevar el menor. Para que ese menor crezca, entendiendo que debe haber amor entre las padres y que si se resquebrajó el matrimonio o la relación, entonces él no se vea afectado. Entonces, la cápsula del día de hoy es, en los procesos de familia, de reglamentación de visita y guarda crianza, usted no puede dejar esto a la ligera. En la reglamentación de visita, usted tiene que establecer todas las cosas tal y como deben ser. Un ejemplo. El día de cumpleaños de la madre, aunque le corresponda al padre, el menor estará con la madre. Y viceversa, cuando el padre esté de cumpleaños y este fin de semana le toca al menor con la madre, entonces le corresponderá al padre. ¿Y por qué? Porque es su cumpleaños. El cumpleaños del menor. Bueno, ahí se tiene que poner en escrito, señores. Lo que pasa es que a veces las personas parecen gallos de gallera. Y más en el caso de derechos de familia. En el caso del cumpleaños del menor, bueno, si no se pueden, los dos estar compartiendo con el menor, entonces lo que hay que hacer, la mañana con el papá, la tarde con la mamá y el año siguiente viceversa. Hay que establecer Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, vacaciones, pero todo hay que establecerlo en un acuerdo. Si usted no establece eso en un acuerdo, viene el problema. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos siempre prestos a ayudarlos a dirimir cualquier duda que tenga lo relacionado a contabilidad, auditoría, legal y bienes raíces. Dios me los bendiga.